Desviado y pervertido El dulce dolor de estar vivo Destruido y fascinado Por tus labios dolor azul Expulsado de mi reino Por seguirte a ti, pedrina Por seguir en esta jungla Y adorarte en cuerpo y alma Lo hemos ya pasado Tu sangre es la mía Te pedí que me hagas daño Pero no, 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 no Que me matarás Tus ojos abiertos ante la máquina Reclaman con ansia la electricidad Más voltaje, más volumen Más nena, más alcohol Más drogas, más engaños Más historias y más años Y más años esquiciados Y más años esquiciados Y más años desquiciados Y más años desquiciados Y más años desquiciados